con un derroche de comidas típicas de nicaragua y bailes tradicionales estudiantes del quinto año del instituto nacional cristobal colón pusieron en práctica sus habilidades participaron 150 jóvenes 31 profesores y 71 padres de familia eso nos enorgullece como institución educativa nace la idea porque nosotros dentro de mi educación queremos ir cambiando ese paradigma que la educación debe ser solamente teórica no queremos impulsar una educación práctica en el penúltimo tepce se organizó con todos los centros en la sede del colón que el examen de sociología debería ser práctico porque práctico el estudiante se empodera se apropia y puede compartir el conocimiento adquirido que es mejor que dar un montón de textos para estudiar que eso es repetitivo los jóvenes dijeron que aprendieron algo más de la gastronomía de otros departamentos como también su cultura por lo que las raíces de las tradiciones de nicaragua son muy ricas por lo que esperan otras actividades similares para seguir participando podemos conocer más sobre la cultura la gastronomía de managua ustedes que expusieron nosotros nos tocó el pacífico específicamente managua expusimos lo que son sus comidas típicas su baile típico que el folclor y entre sus comidas típicas tuvimos la sopa de res lo que es el bajo y la anacatamal que es el que más se consume se puede utilizar en cualquier evento especial y celebraciones de eventos la gastronomía yo estoy hablando también managua es rica y variada en en platillos ya que se destacan el maíz legumbres y carnes que se puede con esto se puede preparar platillos típicos como el vigorón que costa de ensalada yuca chicharrón gallo pinto si es muy poca la cultura que puede existir los jóvenes nicaragüenses lo que hay es una falta de desinterés pero yo creo que si podemos hacer algo es hacer que más que todo un tipo de actividades como esta para que cada uno de los jóvenes que aún no son tan así por decirlo desarrollados puedan tener más conocimiento a través de este tipo de expresiones culturales y artístico y pues fue una experiencia muy hermosa porque al igual con los compañeros no nos tuvimos no quedamos en primer lugar pero nos sentimos muy dichosos y orgullosos de que pudimos participar y ser estudiante del instituto cristobal colom es un gran orgullo